Retreat, Kanix, Retreat Hola chicos, acaba de ser mentirosos en un nuevo video Estamos en Retreat en Contra Haciendo un Random Challenge, un reto que me pide un suscriptor de jugar en contra todos con el maravilloso rifle del NA45 que es una puta basura es una basura pues obviamente me puso me puse me puse el elite que también es una basura y no tengo acceso o sea ya, ya, ya me mataron ya, o sea, ya, ya, ya ah, bueno uh, lol no, 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 no dije no dije si perdía, que pasaba si, si pierdo si pierdo borro la Spick Easy o la Obsidian Steak, que obviamente son una de las mejores armas del juego y son muy, pero muy difíciles que salgan la verdad ento ento se, 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 se me trabo el gatillo y no lo puedo matar vamos 3-3 vamos bastante empatados entonces obviamente voy a intentar no intentar ganar no esta mierda no explota y ahora y ahora se explota esta caminada no, 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 no es que además es que es bastante difícil con metralleta como van muchos con metralleta por no decir todos es que es muy complejo uno solo con el rifle como un gol no se van a aceptar retos no, no, no este es el primer episodio de una gran serie y tal vez infinita infinita serie me gusta que yo diga mi mami no, la tuve más Kanix se salvó Kanix se salvó marica mierda este tiro me lo mato así no, no, no no, no ahora se debe jugar bien a jugar bien dice el desgraciado que se va a poner la no, hace rato tengo la la semana pero no no, no no los veo o sea, los veo y me matan lol, lol casi ese man lleva chaleco porque si no hubiera muerto además de que tengo el peligro cercano este que lo hace las explosiones van mejores voy, voy uno a siete ay, le di, le di a la bala le di, le di le di otra vez o sea, me los quitan si no me los quitan no los mato atrás, atrás no, como no le di pero si si yo le di pero que es lo que de pato es porque tiene insanity mata más rápido que yo cuando está recargando no, marica no, 4-9 no, quien es el desgraciado Dylan 1-9 vea eso madre, se lo juro que le di a la puta bueno si a usted le pegó la primera bala lo dejó rojo es que esta mierda no explota es que era que creo que ahorita me la pegó si, si uff, ahí se la pegué a alguien pero no le alcancé a matar chao uff, y estaba al lado no, no, no le di no, no le di no le di no le di la segunda bala mierda no le di la segunda bala estoy como muy grosero últimamente no si otra vez no, no no, no y me lo quitan quien fue y se hizo una doble el phantom no, 6-14 no es que es imposible yo voy 3-14 y todavía me tengo esperanzas es que es imposible esta es mucha rata voy a recargar no, queda no, es que queda rojo el desgraciado le da hitmarker la explosión voy a caminar lo, 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 lo ¿se a dónde estaba, marica? ¿se a dónde estaba? que no explota no explota no explota se lo juro por mi madre que no explota yo lo pego en al ladito que no explota no hay mi acuchilla atrás 8-19 no, no, no me dobló si va tan bien matar Fabian de la manera más chistosa Fabian está cubriendo alguien habló ahí como un animal ¿o qué? Fabian ¿por qué hable re paila? el micrófono está acá para el micrófono Fabian no, como que no habla me lo pego va bien no, al menos a las 10 bajas no, qué tristeza o sea, ahí me dijo ganar o sea, ganar es el primero los tres primeros primero no, está mi pero grábelo en la otra partida o sea, hágalo de verdad en la otra partida no, ya, esto es la partida o sea, es justo venga, venga si quiere perder otra armita armas, arma va a salir Black Ops 3 que esta mierda es que se ay, suscriptor yo yo te quiero el problema es que el retito que me pusiste te quiero decir ay, Dios mío disarme ¿qué? hay un rico que mató a usted gracias CanX por esas muertes tan fáciles es que me la juegan los pies papá es que es para que es para que me explote antes, ¿no? eso voy yo no, 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 no quedan dos, quedan dos no, no, no no, mi hijo quedé tercero, quedé tercero quedé tercero ¿quién habla por ahí? que chiste todavía es que yo no sé cómo disparan esa pendeja yo asuste de eso ¿sabe qué deberíamos hacer? ¿qué? para mi huancones ¿así qué? oye, apostando a algo con eso ahí quedaría genéfico con esa arma sí, pero yo ya estoy perdiendo un arma no, es que se me la quió la tercera en tía no, no, le he hecho una bala ninguna bala ninguna bala es que esto no explota explotó escucho a alguien pasar por ahí va a campero animal Véalo ahí, véalo ahí ¿Te imaginas que remonté? Ah Me lo iba a bajar así Explota Ahí explotó Es que toca pegarla como al lado Yo no sé esto Tiene una técnica que no la logro captar Como a los pies, a los pies Pues obvio Obviamente no se va a pegar en la cabeza Porque aquí es más jodido No hay ni a cuchilla 15-29, no Por Dios, por Dios Dos van 29 ¡No! Tercero Y queda el tercero, el maldito Suscríbanse al like por el video si les ha gustado No mentirás que tengo que proceder A eliminar el arma Él me dijo que este quise O obsidian state a mi elección Pero es que vemos esta partida que quiero grabar contra 12 Bueno, bueno No se sabe A ver ¿Escuchaba a mi familia por ahí? Escuché Juanfe A ver que me llaman Bueno Toma la suscriptor Dos spikisis Y dos opciones Tid Emborra las dos Puta cara Mi culo ahora Ah, aquí está Comenten el reto que quieran que haga Un reto así por el estilo O si quieren decominarlas o algo A ver, Canis ¿Este tocó en suministro? No La que borré Bueno chicos Like fuerte Si les ha gustado este video Espero si suscríbete No están Y hasta la próxima Gracias por ver el video